el día de hoy vamos a tratar sobre el tema del teatro primero vamos a ensayar los diálogos ensayen la obra y usen los títeres que construyeron practiquen la voz los movimientos los efectos todos los sonidos que ustedes puedan poner dentro de su obra verdad que otra cosa es importante de tomar en cuenta para representar a cada personaje bueno nos debemos asegurar que sólo se miren los títeres poner nombres a los personajes y que sean diferentes para no confundirlos mira por ejemplo aquí tú vas a poner aquí todos tus títeres verdad estos niños se utilizaron cajas de cartón este parece que es una calceta y a todos les pusieron nombre ella se llama ellie ian fer este es el doc elsa el bus y el hermanito de bus así como estos niños ustedes tienen que trabajar con su imaginación y recuerden que deben de también practicar los sonidos verdad por ejemplo imagínate que va a ir un caballo como le vas a hacer muy pases estar haciendo sonidos verdad o de repente que digan y el viento soplo todos esos sonidos ustedes los tienen que estar practicando para hacer su obra de teatro después deciden qué tipo de teatrino harán para representar su obra observen los ejemplos que les están poniendo aquí también hagan una lista de todos los materiales que necesitan mira ellos utilizaron cajas de cartón verdad bueno en tu lista vas a poner también las cajas de cartón las cortinas eso es para abrir y cerrar el telón también ellos están utilizando telas para hacer esas cortinas aquí también pueden poner más telas también necesitan tijeras pegamento colores y títeres porque necesitan las tijeras para recortar todo esto mira todo esto lo tienes que recortar necesitas el pegamento para estar pegando algunas florecitas o algún algún cuadro todo lo que usted se les ocurra verdad también necesitas tus colores para ir coloreando estas florecitas aquí también o a lo mejor los niños van a decir no nosotros vamos a utilizar pintura bueno necesitan las pinturas la brocha todo lo que ustedes necesitan deben de hacer una lista y no se vayan a olvidar sobre todo de los títeres mira por ejemplo este títere trae una gorra este trae orejas ustedes también pueden de las gorras que tienen en casa se las pueden llevar para hacer sus títeres y ponerle sus gorras ya cuando estén listos deciden la fecha y el lugar donde se presentará su obra hagan un cartel con la invitación para la obra incluyan la hora el día el lugar y alguna otra cosa que ustedes se les ocurra verdad mire yo por ejemplo les hice este esta invitación aquí les estoy poniendo gran función de teatro este viernes 15 de mayo a las 11 de la mañana lugar el patio cívico aquí porque les puse que el viernes 15 bueno pues ya ven que el 15 de mayo celebramos el día del maestro ustedes lo pueden hacer en el día del maestro o en el día de las madres el día del niño ya pasó pero también lo podrían hacer en el día del niño eligen una fecha donde ustedes gusten presentar su obra de teatro ahora bien si quieren invitar a alguien de manera personal escriban una invitación hagan una lista de las personas a las que decidan invitar pueden ser a sus padres a sus hermanos en este caso como les digo como yo lo hice para el día del maestro yo les hice este recadito verdad podría ser así queridos maestros el grupo de segundo grado se complacen invitarlos a la función de títeres con el tema niños traviesos maestros regañones fecha viernes 15 de mayo para celebrar el día del maestro digo este es un ejemplo que yo hice ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran verdad yo solamente les doy ejemplos para ver cómo ustedes puedan trabajar recuerda que las funciones de teatro son muy divertidas y les enseña a los niños a utilizar su imaginación bueno amiguitos hasta aquí ha sido todo por el día de hoy nos vemos en el siguiente vídeo un saludo